¡Trabajo! 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 para formar el próximo cabildo en este proceso administrativo que el próximo 2 de junio haremos realidad. Por eso, hacemos la invitación a todos los vecinos de este gran barrio conocido como el Barrio de Arriba, el Barrio de San Jerónimo, a que se integre, a que se sume, a que escuche cada uno de los mensajes y propuestas que van a dar la continuidad a la transformación en Chavinda, esa transformación anhelada en proceso que día a día sienta sus bases en la conciencia, en la solidaridad, en la fraternidad, en la honestidad, en el trabajo y que este 2 de junio vamos a reprendernos con un voto amplio, con un voto masivo, con un voto consciente, porque no permitiremos que el saqueo, que la corrupción, que la tiranía, que el entreguismo, que la esclavitud vuelva a apoderarse del pueblo de México. Por eso, este 2 de junio, la tarea es 5 de 5. Nuestro compromiso es con la patria, nuestro compromiso es con las familias, nuestro compromiso es con nuestros hijos, por una educación transformadora, por un sector salud que garantice el bienestar de cada uno de nosotros, por una recuperación del campo, por un sustento a la vida, por una recuperación de nuestros ecosistemas, por un desarrollo productivo, considerando y respetando la conciencia, la memoria histórica de nuestros pueblos originarios. Se ha bienvenido nuestro candidato y sus candidatos a regidores, tanto propietarios como suplentes, y a su síndica, que sin duda alguna, próximamente, el 2 de junio, alzaremos la mano de la victoria, porque en Chavita, la cuarta transformación debe continuar. En Chavita y sus comunidades, la conciencia colectiva, la inteligencia colectiva de sus pueblos, deben ser la estructura, la base, para que el desarrollo de este gran municipio, continúe con esa fuerza de seguir dándole al pueblo lo que se merece, una justicia social, una democracia justa, una soberanía libre, fuera de la tiranía, fuera de la injusticia, fuera del saqueo. Y es por eso que estamos aquí, para escucharlos, para atenderlos, para que sepan cuál es el mensaje y las propuestas de continuación a una obra, a un proceso permanente de transformación social, en beneficio de Chavita y sus comunidades. ¡Fuerte el aplauso a la planilla de la unidad, a la planilla del progreso, a la planilla de la honestidad, a la planilla de la cuarta transformación, encabezada por Jaime Silva Gil. Sean todos bienvenidos y que se escuche esa porra. ¡Muy buenas tardes, vecinos, familias de este gran barrio de Chavinda, Michoacán! El barrio de San Jerónimo, el barrio de arriba, que alberga gente bonita, gente trabajadora, gente unida, con calles muy progresistas, donde el desarrollo del bienestar de este gran pueblo se hace latente. También le damos la bienvenida a todos esos chavindenses que forman parte de este gran pueblo, de sus diferentes barrios y de sus diferentes calles. Aquí está la fuerza que caracteriza a Morena, que es la esperanza de México. Sean todos ustedes bienvenidos a esta gran fiesta de transformación social. Y para dar inicio a este programa, es importante conocer y saludar a quienes integrarán el cabildo de este gran municipio en la próxima administración. Que sin duda alguna, el próximo 2 de junio, el pueblo de Chavinda, consciente y bajo la necesidad de seguir con el progreso, sin duda alguna, daremos el voto en nuestras urnas. Recibamos, con un fuerte aplauso, a quien encabeza la planilla de la unidad, de la honestidad y del trabajo, Jaime Silva Gil, como candidato a presidente municipal. ¡A la gente, a 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 la gente. ¡Fuerte el aplauso, a quien encargará con un peso, con orgullo, con satisfacción, con responsabilidad, para darle equilibrio, soporte a la vida pública de Chavinda en su cargo de sindicatura. Y ahora, recibamos con un fuerte aplauso, a María de Lourdes Cárdenas Cortés, candidato a síndico municipal. Y para que este cambio, para que esta continuidad tenga un sustento basado en proyectos, basado en principios, se ocupa de un colectivo de trabajo plural, equitativo, solidario, conjunto, dispuestos a la colaboración, a la unidad y al desarrollo y a la atención de su pueblo. Démosle la bienvenida a sus regidores, propietarios y suplentes. Démosle fuerte aplauso a Luis Esteban Juárez Moreno. Fuerte el aplauso a la doctora Rosa Karina Galvez Ruiz. Fuerte el aplauso a la enfermera y obstetricia Gema Karina Ramírez Ochoa. La mujer haciéndose presente en los procesos históricos de la transformación de la patria. Fuerte el aplauso al licenciado en enfermería Salvador Magaña del Río. Un trabajador consciente, de esfuerzo y conocedor de lo que Chavinda produce en sus tierras. Fuerte el aplauso a nuestro gran agricultor Eleodoro Tolento Romero. Fuerte el aplauso a la licenciada en contaduría y finanzas, Miriam Murillo Navarro. Fuerte el aplauso a la licenciada en contaduría y finanzas, Miriam Murillo Navarro. ¡Fuerte el aplauso a la licenciada en fisioterapia, Jazmín Alejandra Navarro Martínez! ¡Fuerte el aplauso a Lupita Maravilla! ¡Fuerte el aplauso a la licenciada en fisioterapia, Jazmín Alejandra Navarro Martínez! Esta es la planilla de la unidad, es la planilla de la credibilidad, de la honestidad y la fraternidad que secará adelante el progreso y el desarrollo de este gran municipio de Chavinda y sus comunidades. ¡Fuerte el aplauso a esta gran planilla! Y como un primer momento es importante tener presente siempre la tarea que no vamos a dejar de insistir, que no vamos a dejar de estar haciendo mención. El próximo 2 de junio tenemos el compromiso de 5 de 5, emitir nuestro sufragio en esa boleta para que Claudia Sheinbaum sea nuestra próxima presidente de la República Mexicana. Por primera vez en la historia, una mujer se hará presente en la transformación social, política, cultural de esta gran nación. Como un primer momento vamos a escuchar la invitación a este gran compromiso que tenemos y recibamos con un fuerte aplauso a nuestro candidato Jaime Silva Gil. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí ver tanta gente en este barrio de San Jerónimo. Les pido que ahorita nada más vengo a darles las gracias por acompañarnos. Enseguida los invitamos a que escuchen las propuestas de todo el equipo. Ustedes van a ver las propuestas de todos. No me extiendo más porque enseguida me va a tocar hablar. Solamente agradecerles que estamos aquí para escucharnos y apoyarnos en todo lo que se pueda. Enseguida escucharemos las propuestas de todos. Muchas gracias. Nuestro horizonte común es la recuperación de la patria y que en cada municipio la justicia, la verdad sea el sello que distinga al progreso y el desarrollo de sus municipios a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y aquí en Chavinda la encargada, una mujer, una vecina de este municipio, será la responsable de llevar las rendas de la sindicatura de Chavinda. Recibamos y escuchemos el mensaje de nuestra candidata síndico María de Lourdes Cárdenas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Mujeres, sumidas, amante de la mentira! 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 Ahorita, antes de dar mi mensaje, quiero darles las gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. En un momento también, al igual que el presidente, me va a tocar hablar un poquito antes, o sea, que él, pero quería esta participación para agradecerles y para decirles, claro que sí, Morena es la que va a triunfar en el municipio. Gracias. ¡Mujeres, sumidas, amante de la mentira! ¡Mujeres, sumidas, amante de la mentira! Una de las grandes demandas a lo largo y ancho de nuestro país es la salud integral del pueblo de México. Esa necesidad de tener conciencia sobre el cuidado de nuestros cuerpos, sobre el cuidado de nuestra salud. Vamos por un cambio de una cuestión que nos tiene atorada en el consumismo, en la mercadoteña, por una salud integral que desarrolle en la humanidad, en un cuerpo sano y físicamente bien desarrollado. Para eso, vamos a escuchar el mensaje de nuestra candidata a regidora, la doctora Rosa Karina Galvez Ruiz. ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas tardes a todos los docentes y antes que nada agradecerles su presencia, que sabemos que es un tiempo muy valioso para todos. Es un gusto estar aquí ante todos y formar parte de esta planilla, a la cual nos fue invitado a todos de manera muy personal. Una planilla que queremos trabajar muy unidos, porque al final de cuentas el bienestar es para toda la comunidad, no el beneficio para una sola persona. En la cuestión de la salud, sabemos que tenemos muchas carencias. Tenemos las enfermedades crónico-degenerativas, que bien sabemos que no las vamos a poder quitar ya, pero sí podemos ayudar a todas las personas que las padecen a que tengan una mejor calidad de vida. Todo esto trabajando en equipo. Afortunadamente, y como ustedes lo están viendo, varios de los que conformamos la planilla estamos formados en el área de la salud. Yo, pues por mi parte como médico y, pues bueno, tenemos dos licenciados en enfermería y también a otra compañera que está preparada en áreas de rehabilitación. Creo que todas estas personas podemos formar un equipo que ayude a una gran parte de personas a mejorar todas sus condiciones. Por otro lado, también la prevención. No hay que esperar a que estemos enfermos. Queremos salud, tenemos que actuar desde ya. Lo que tengo que pensar es ahora, ¿qué quiero para dentro de 10 años? ¿Cómo quiero ver mi cuerpo? ¿Cómo quiero ver mi estado de salud? Lo que haga ahorita es lo que se va a reflejar en ese entonces. Si yo no quiero tener diabetes, si yo no quiero tener hipertensión, si yo no quiero tener toda esa sarta de enfermedades que tanto están dañando a la población, tenemos que tener una alimentación sana. Tenemos que entender que debemos de cambiar los hábitos, que debemos de quitarnos el sedentarismo, la flojera, dejar las motos, que ustedes mismos ven en el pueblo. Antes éramos el pueblo bicicletero. ¿Sí o no? ¡Sí! Y ahora es el pueblo motociclero. Entonces, ustedes mismos están viendo cómo estamos incrementando los niveles de obesidad en la población y todo esto va llevando al desarrollo de no solamente la diabetes, la presión, sino que también todo esto influye en el desarrollo del cáncer, de problemas de la tiroides y demás cosas. Entonces, en esta área vamos a apoyarnos la planilla como tal, que somos el punto de partida, pero también queremos en conjunto trabajar con ustedes para que todo esto pueda salir adelante. Y recuerden que para que esto sea posible, necesitamos que este 2 de junio sean 5 de 5, desde Presidencia de la República hasta Presidencia Municipal. Gracias. Y para comentar este importante y significativo mensaje, escuchemos al licenciado en enfermería Salvador Magaña del Río, quien nos dará sus propuestas de desarrollo para este gran municipio. Adelante, compañero. ¡Siete por tres veintiuno! ¡Siete por tres veintiuno! ¡Como Javier Silva no hay ninguno! Bueno, pues, buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando hoy en este día. Pues agradecerles primero que nada, pues, por apoyarnos, por estar aquí acompañándonos. Y, pues, como ya la compañera lo dijo, somos un equipo que, pues, ahora sí que tenemos ganas de trabajar y, pues, hacer un gran cambio, que se note. Y, pues, lo que es lo que es el deporte, pues, sabemos que no nada más es el fútbol. Entonces, pues, pues, tenemos para, ahora sí que fomentar, sería poner, pues, espacios recreativos para niños, para adolescentes, adultos también, donde puedan, pues, pasar un rato de diversión, de, pues, también que sean, digamos, juegos para los niños y, pues, algunas máquinas para hacer ejercicio para las personas, para los mayores que estén acudiendo ahí, también lo que comentó la compañera, de que, pues, ya prácticamente las bicicletas las estamos dejando a un lado, ya pura moto. Pues, tenemos, tengo la intención de que, pues, formemos equipos, se practique lo que es el ciclismo, para poder participar, no solamente, pues, aquí en lo que es este Chavín del municipio, sino también poder salir a otras partes fuera a participar en este deporte que es el ciclismo y, pues, ahora sí que también fomentar lo que es el ejercicio en esto. Así ya no nada más vamos a andar en, pues, las motos, porque, pues, ahora sí ya dejamos a un lado lo que es las bicicletas, ya no se mira, ya no se mira igual y, pues, por esto también conlleva a lo que son, este, pues, tantas enfermedades. Y, pues, ahora sí que todo esto lo vamos a lograr mientras ustedes nos apoyen, mientras nos den esa confianza y este 2 de junio nos apoyen con ese voto, con esa confianza para poder trabajar todos unidos. Gracias. Gracias. Como todo buen servicio, tenemos y estoy seguro que conocemos nuestro escudo de armas, un escudo emblemático que hace una caracterización de lo que es el trabajador en Chavinda y su actividad principal, la agricultura, el campo, el sustento del pueblo y que Chavinda es esencial y significativo en el estado de Michoacán. Hubo una persona que mencionó que Chavinda es el granero del estado y no hay duda en eso, porque Michoacán se identifica en ese sentido de la agricultura y Chavinda alza la mano y Chavinda tiene propuestas y Chavinda va a cuidar el campo. Escuchemos a Eleodoro Romero Tolento para que nos dé sus propuestas y su mensaje. ¡Fuerte el aplauso! 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 Con todos estos, gracias Jaime, con esta gente bonita que está aquí, solo se mira lo que es el equipo, lo que vamos trabajando entre todos. Seguiremos Proviniendo el deporte Mayormente La niñez Como les he dicho No nada más como parte del fútbol Estaremos Como el Básquetbol Hay más deportes Para estar Compitiendo Cabinda es muy grande También por parte De sus comunidades El pueblo está contigo El pueblo está contigo Gracias Muchas gracias Como les digo Aquí estaremos Para Seguir adelante Proviniendo el deporte Esperemos Contar con su apoyo De todos Y muchísimas gracias Por estar aquí Esperemos que Que nos den su apoyo El voto El 2 de junio Y todos votemos Por Morena Gracias Y como estamos en vivo Y en directo Pido la disculpa Por el encuadre que hice El Leodoro El Leodoro Habló Sobre el deporte Sobre la cultura Física Sobre el desarrollo De la mente Y del cuerpo Para estar Sanos Y por eso es que Él dio su mensaje Su propuesta De cómo desarrollar La cultura del deporte En nuestro municipio Ahora escuchemos Las propuestas De un eje Primordial Fundamental Que sin duda alguna Es el desarrollo De los pueblos Es el desarrollo De la sociedad Y es la esperanza Y el progreso En las familias Escuchemos el mensaje En el tema educativo Por parte De la licenciada En contaduría Y finanzas Miriam Murillo Navarro Buenas tardes Gracias a todos Por acompañarnos Estamos aquí Para invitarlos A que este 2 de junio Voten por Morena Que nos den la oportunidad A nuestra planilla Y al candidato Jaime Silva A trabajar En beneficio De nuestra comunidad Nuestro plan de trabajo Incluye Alumbrado público Pavimentación Y lo más importante Seguir con el proyecto Del agua potable También se trabajará En la creación De áreas recreativas Aquí en su barrio En San Jerónimo Se acondicionará Se acondicionará El campo de fútbol Es un proyecto Que el presidente Jaime Que el candidato Ahora candidato Jaime Silva Tiene planeado Para apoyar A la juventud Y al deporte En el área En el área de educación Trabajaremos de la mano Con profesores Y padres de familia Para ver las propuestas Y necesidades E ir a gestionar Proyectos Que beneficien A las escuelas De nuestro municipio Yo de mi parte Me comprometo A que en las escuelas primarias Se les provea De útiles escolares Y a los más necesitados Se les apoye Con los uniformes Todos estos proyectos No serán posibles Sin su ayuda Con su apoyo Y nuestro equipo De trabajo Juntos sacaremos Adelante A Chavinda Y a sus comunidades Así que este 2 de junio Vamos todos A votar por Morena ¡Ahora sí! Escuchemos Que rige El progreso También de este Gran municipio La agricultura El campo Tu trabajo Que caracteriza Al pueblo De Chavinda Recibamos Con un fuerte aplauso A Luis Esteban Juárez Moreno Esteban El pueblo Está contigo Esteban El pueblo Está contigo Muy buenas tardes A todas Y a todos Los aquí presentes Muchísimas gracias Por darse Este Espacio Para acompañarnos Para escucharnos Quiero agradecer Muy puntualmente Hace Antier Para ser preciso Venimos a hacer Una caminata Aquí por el barrio De San Jerónimo Para convidar Aquí a todas las personas A este mitin Gracias por el recibimiento Muy agradable Que nos dieron Quiero enviar un cordial saludo A todos los que nos escuchan Hasta donde se escuche Estas bocinas Estos micrófonos Hay muchas personas Que No se acercan Quizás Por pena Porque Tienen duda Y es válido Una cordial invitación Un fuerte Abrazo Y saludo A todas las personas Que nos ven aquí en vivo ¿Verdad? Es un honor Para mí Formar parte De esta gran planilla ¿Por qué? Se ve Se escucha Morena está en la lucha Se ve Se escucha Morena está en la lucha Les decía Es un honor Para mí Formar parte De esta Gran planilla De Morena Porque mis ideales Son muy firmes Mis ideales No cambian Ni van a cambiar nunca Estoy del lado Donde se le ve al pueblo Donde se le toma en cuenta A las personas Sobre todo A las más humildes Hemos visto La gran labor Que se ha hecho A lo largo De esta Administración Federal A lo cual Me sumo No de ahorita Desde hace Ya muchos años Me corresponde Hablar Del tema De agricultura Yo soy Agricultor Aunque muchos También me conocen Por otras Actividades Como es el fútbol Y por mi trabajo Por mi oficio Quiero comentarles Que estoy Muy comprometido Mucho Muy comprometido Con todos Y todas ustedes ¿Por qué? Porque al igual Que muchos de ustedes Los que me están Escuchando Y poniendo mi atención Sabemos que la agricultura No es nada fácil Nada Nada Es una gran lucha Es una gran batalla Desde que tiramos Los granos Desde que si llueve O no llueve Hasta el cosechar Si cosechamos Si hay un mal temporal No cosechamos nada Y ahí no podemos Culpar a nadie Es mucho el esfuerzo Que todos hacemos Para lograr Nuestros granos Sea sorgo Sea maíz Etcétera Tengo muchas propuestas Muchas Pero no las puedo Comentar todas Porque Los agobiaría Con Con lo que hablo Pero una de mis Principales propuestas Es gestionar Trabajar Buscar A los comisariados Ejidales A las personas Que siembran En el cerro Ecuareros Para que Ustedes mismos Me indiquen Me apoyen Me propongan Que podemos hacer En conjunto Podemos hacer Muchas cosas Puedo gestionar Traer semilla En un costo En el cual Sea muy accesible Para todos Puedo gestionar Traer fertilizante A un buen costo En base Al apoyo De todos Ustedes Tenemos En el municipio Y digo Tenemos Porque es De todos Una máquina Motoconformadora La cual Debemos Aprovechar Al máximo Pero esto Es en conjunto En conjunto Con todos Para que Para tener En buen acceso Nuestros caminos Sacacosechas De terracería Son muchos Los propósitos Y las metas Que tengo Son metas Promesas no Porque dijimos Promesas no Son propuestas De trabajo Que con todos Ustedes Lo lograremos Los invito A ser parte De este gran Movimiento Los invito A llevar a cabo Y a continuar Con el gran Proyecto De la cuarta Transformación Liderado Por un hombre Llamado Andrés Manuel López Obrador El compromiso Para mí Es muy grande ¿Por qué? Porque veo Toda esta gente Que aquí nos acompaña Que deja Sus quehaceres Que deja Sus actividades Lo voy a repetir El día que hicimos Caminata La gente Que con todo Ese gusto Sale a recibirnos Y los que no También Es un gran Respeto Para ellos Porque Todo el mundo Somos libres De pensar De pensar Y de actuar A nadie Se le forza Es voluntario Termino con esto Estoy muy convencido De este gran proyecto El cual confío Que todos Y cada uno De ustedes Nos vamos a sumar ¿Cuándo? El día 2 de junio Con su voto Con el voto masivo 5 de 5 Muchas gracias Y buenas tardes A todos Cuando se dio El fraude electoral En el 2012 La mujer Tuvo una participación Importante Tuvo Un compromiso De poner en frente Su orgullo Y su dignidad Porque el fraude Había sido Fraugado A lo largo y ancho No solamente Contra Andrés Manuel López Obrador Sino Hacia sus Candidatos Y candidatas Que llevaban La mira De transformar Este país Es por eso Que la participación De la mujer Es fundamental Es parte esencial De este gran proceso Histórico Escuchemos A nuestra Candidata Suplente Síndico A María Guadalupe Maravilla Flores Su mensaje De progreso Y de aliento Para Chavinda Fuerte el aplauso Su vida Su vida Cállate la bendita Mujeres Su vida Cállate la bendita Buenas tardes A todos ustedes Gracias por acompañarnos A este mito Estamos aquí Soy 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 Mujeres unidas Mujeres unidas Mujeres unidas Mujeres unidas Mujeres unidas Mujeres unidas Soy suplente De síndica Estamos aquí Acompañando A nuestro candidato Jaime Silva Entonces Nosotros Trataremos De trabajar Para el bien De aquí De nuestro pueblo Y de nuestras comunidades Por eso Esperamos Tu apoyo El 2 de junio Para que todos Salgamos a votar ¿Por quién vamos a votar? Por Morena Morena es la mejor opción Muchas gracias Como ya lo había anticipado Por primera vez En la historia del país México Tendrá como presidente De la república Una mujer Y esto es fundamental Porque la mujer Trasciende La mujer es la esencia En las familias La mujer es corazón La mujer es responsabilidad La mujer es honestidad La mujer es dignidad La mujer también es historia Y México Ha estado lleno De grandes mujeres Que han dado Gloria A esta gran nación Escuchemos A nuestra candidata A síndico municipal A María de Lourdes Cárdenas Cortés Que nos dé Su mensaje Para el pueblo de Chaminda Fuerte el aplauso Mujeres unidas Mujeres unidas Mujeres unidas Jamás serán vencidas Otra forra Por favor Para seguirme animando Mujeres unidas Jamás serán vencidas Mujeres unidas Jamás serán vencidas Gracias compañeras Gracias compañeras También en medio de esto Creo que tiene que haber Una sonrisa En medio de todas las situaciones Que tengamos todos Primero Quiero darle las gracias A este equipo Quiero darle las gracias A Jaime Por haberme invitado A ser parte De este equipo Que queremos trabajar Que queremos trabajar Con honestidad Y amor Por nuestro pueblo Chavinda ¡Gané amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Gané amigo! ¡El pueblo está contigo! También gracias A los organizadores Porque algo que me gustó Este hoy Es estar a ras de piso Yo siempre lo digo El que ustedes Nos den la confianza De estar de este lado No significa nada En especial Significa una obligación De servir Y no de servirnos Por eso me gusta Estar así Mirándolos A los ojos A todos Y comprometiéndome Segura De lo que estoy haciendo Ya Qué bueno Que hoy nos tocó Es la primera vez Que nos toca Ras de piso Y así es como me gusta Estar Bien En mi carácter Como síndico Creo que La ley orgánica Municipal Marca que es Estar al pendiente De lo que es Administración De la cuenta pública De los bienes Del municipio También representarlo Legalmente Estar pendiente Y vigilar Que se dé Lo mejor posible Que se administre En el caso De que haya Alguna observación De mi parte Encontraremos La forma De sacar Esto adelante De la mejor manera Sin pleitos Y sin nada Porque el pueblo Merece Respeto Aquí estamos Como un equipo Que quiere trabajar En beneficio De nuestro pueblo Tenemos Muchos proyectos Queremos Que ustedes Sean parte De ese equipo Queremos Que sus propuestas De sus necesidades De sus inquietudes Sean Las que estén ahí En obra Que veamos Las situaciones De las cosas Que están pasando En nuestro pueblo Y sobre eso Queremos caminar Sobre eso Queremos luchar Junto con ustedes Bueno Les dije Algunas de las De lo que marca La ley orgánica Municipal Que son la responsabilidad De la sindicatura Ahora les digo Más allá de eso Yo siempre Me ha gustado Servir No es de ahora Es una vida De muchas situaciones Y cuando digo De ciertos proyectos Es porque Los estoy viviendo Y porque Quiero trabajar En ellos Porque los conozco En esta ocasión Y pedirle permiso A la doctora Rosy Este Quiero proponer Una red Una red De enfermos De nuestro municipio Una red Donde se les atienda Por lo menos Yéndolos a visitar Checándoles la presión Checándoles la oxigenación El azúcar Que sepamos Que necesitan Nuestros enfermos Hay enfermos Que gracias A su familia Gracias a una fuerza Maravillosa del universo Este tiene por lo menos Un medicamento Pero hay muchos que no Hay muchos que necesitan Esa mano Amiga Hay muchos que no se pueden Levantar Y que necesitan Esa mano Que les vaya A ayudar Por lo menos A decir Aquí estamos Vamos a limpiar Tantito tu casa Para que te motive No me refiero No me refiero nada más Eso aquí en Chavinda Me refiero a Chavinda Y sus comunidades Rosy Será la encargada De lo de atención médica Y le pedí permiso De uno de estos De los proyectos Porque son varios Los proyectos Aparte de la sindicatura Por lo que yo estoy Y cuando me invitó Jaime Que no le di el sí Luego luego Aclaro Este Negocié Pero negocié Con proyectos En beneficio Del pueblo Así soy yo Así seré Quizás rebelde Para unos Y no bajando La cabeza Para luchar Por esos proyectos Quiero cosas En beneficio De mi pueblo Quiero proyectos En beneficio De mi pueblo No voy a estar ahí De adorno Ni de escritorio Yo quiero salir Disfrutar Sí De cosas Pero también Ver a la gente Que junto con el ayuntamiento Va caminando Sé que todos Cometemos errores Y tendremos situaciones Que aprender Pero nos levantaremos Para sacar Adelante A nuestro pueblo Otra de las cosas En las que Quiero yo también Participar Y ya tengo La experiencia En el agua potable Se ve Se siente Lulú está presente Señora no la esperanza Lulú está en la lucha Gracias Gracias Les comentaba Este Ya estuve En alguna vez En el agua potable Y quiero Con el Con permiso Del presidente Participar Y apoyar Para dar Una solución No les digo Que definitiva Porque siempre En esa área Habrá Muchas situaciones Y cosas O sea que atender Pero también Algo de lo que Tenemos Este que aprender Es a Concientizarnos En lo del agua potable Es lamentable De que ahorita Viendo la necesidad De que tenemos De agua potable Y hay muchas personas Que qué bueno Que la tienen Pero no la desperdicien Tenemos que llevar Aparte De dar solución Al agua Y que nos llegue El agua A nuestras casas También tenemos Que saber Cuidar Esa será Otra de las partes En las que Trabajaremos Junto Con el presidente Bueno Y ahora Quiero Que ustedes Sean parte De este equipo Y quiero Que este Dos de junio Voten ¿Por quién? Por Morena Esas Cinco Boletas Desde la presidenta Que por primera vez Era una mujer Claudia Hasta nosotros Que sea Su voto De confianza Y de conciencia Por Morena Los esperamos También Quiero hacer antes Una aclaración Este Aquí en el municipio Vamos Solo Con Morena Cuando lleguen A esa boletita Nada más Tachen Morena Porque ese Será su voto Únicamente Para que esta Planilla Y este equipo Estaremos Gobernando Próximamente Claro que sí Con su apoyo Compañeros Movimiento de Regeneración Nacional Morena Junto con nosotros Estamos haciendo historia Es un honor Estar con Obrador Es un honor Estar con Obrador Es un honor Estar con Obrador Principios Como no robar No mentir No traicionar La buena comunicación La responsabilidad La responsabilidad La credibilidad Porque es un hombre De trabajo Es un hombre Honesto Es un hombre De principios De valores Morales De valores Familiares Deportista Trabajador También Migrante También Vecino Y muy querido Por los chavindenses Jaime Silva Gil Con su mensaje De aliento Y de desarrollo Para Chavinda Michoacán Fuerte el aplauso A nuestro próximo Presidente Municipal Jaime Silva Gil Buenas tardes A todas y todos Pues Tardes o noches Ya no se sabe Pero lo que sea Es bueno Estamos aquí Para Decirles Que Yo vengo A trabajar Con hechos No con palabras Las palabras Se las lleva el viento Vamos a Gestionar Ese es Mi trabajo Gestionar Para quien No para A mí No para Ellos Sino que Para todo El pueblo De Chavinda Y sus comunidades Vamos a Trabajar duro Gestionar Primero les digo La salud Es lo más Importante Para mí Vamos a Gestionar Juntos Con la doctora Salir Buscar Que haya un Donde haya Medicamentos Para todos Ustedes Sabemos Que muchas De las veces Dicen No, no hay Esto No Eso Nos corresponde A nosotros Y aquí Estamos De igual Manera Vamos a Gestionar Con el amigo Esteban Para agricultura Sabemos Y tengo Entendido Que Este año Nos fue Muy mal Pero Nosotros Vamos a Echarle Todas las Ganas Y le Digo Les digo Que vamos A echarle Las ganas Porque yo Sé que Nos van A dar El voto Este 2 de Junio Jaime Amigo El pueblo Está Consigo Jaime Hermano El pueblo De Palabrano Le Lugas Es Pollo A Jaime No Lo Apoyo De igual Manera Ustedes Saben Que A mi Me gusta Mucho El deporte También Pero No solo El fútbol Me gusta Ver el Básquet Aunque no Me guste Jugarlo Me encanta Ver el Básquet Me encanta Ver el Fútbol Fútbol Americano Volleyball Aunque Ustedes No me vean Necesarias Pero de que Me encanta Me encanta Vamos A gestionar Para que haya Más ambiente Más deporte Que se Desarrollen Bien Desde niños Hasta jóvenes Para eso Vamos a Traer para Todos ustedes Decirles También Estamos Trabajando Y Trabajaremos En las Ambulancias Las Ambulancias Ya están Funcionando Antes No funcionaban También No me sobra Mencionar El agua El agua Es Una de las Cosas Más Importantes Que Ocupamos Aquí En el Municipio De Chavina Toya Gracias A nuestro Presidente A nuestro Gobernador Que nos Están Escuchando Ya no son Nada más Palabras Ya es Un hecho Un hecho Real Que se va A llevar A cabo En el Parque De la Alameda Comentarios También Ya estamos Trabajando Así Se los Digo Sinceramente Honestidad Se los Digo Que ya Estamos Trabajando Con dos Pozos Más Para el Agua Potable Aquí En Chavinda Se ve Se siente No 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 Se ve Se siente Tiene El Presente Pero dejarles Bien Claro Estos dos Pozos Que nosotros Estamos Empezando A trabajar Si tienen El Permiso Estos dos Pozos Más Van a ser Del municipio También No va a ser De nadie En ese Que para acá Y que para allá Nada Yo digo Si yo voy a hacer Algo Que quede Para el Municipio No para Mí Y no Para otros Porque ya Estuvo bueno Que se estén Sirviendo del Pueblo Y conmigo No va a ser Así Yo estoy Para apoyar Al pueblo Servirle al Pueblo Donde de veras Está la necesidad Yo se los he Dicho Y se los voy A comentar Yo no me gusta Ser rico Al que ya Tiene Porque a veces Ahora que estoy Aquí Y estoy ahí Mucha gente Que en realidad No tiene necesidad No se llega Yo quiero que se llegue Toda esa gente Que en realidad Tiene la necesidad Todos tenemos Necesidad Desde el más rico Hasta el más pobre Pero si hay que Destinar las cosas Donde de verdad Se necesiten Decirles también Que yo no me voy A quedar callado Yo les digo Una cosa Yo no vengo A pelear Con nadie Yo considero A todos Como amigos Pero no es justo Se lo digo Y se lo grito Y todo No es justo Que estemos jugando Mal Si yo voy A jugar bien Lo voy a hacer Y si yo Abro las cosas Yo abro las cosas Nada más Lo que es Ni le voy a poner Ni le voy a quitar Nada de eso Por ahí Este Yo me di cuenta Yo Y a mí No me dejan Limpir Hay muchos Testigos Supuestamente La CONASUPO Se está limpiando Para mí Es muy bueno Claro Hay que apoyar Yo quisiera También Decirles Que A mí No se me arrimaron A pedirme apoyo Si se arriman A pedirme apoyo Ustedes saben Que yo estoy Para servirle Al pueblo Para todos Pues sí Creo que ya Arrimamos por ahí Con otras personas Está bien Todos tenemos Derecho Que nos escuchen Todos tenemos Derecho A apoyar A apoyar Sinceros Honestos Se los digo Esa persona Les pidió Cuarenta mil pesos Que para la demanda Les pidió Dos años A él La CONASUPO No es justo Entonces ¿Dónde está el apoyo? No Ustedes creen Que si se llegan Conmigo Unos De que tengan Para ser Legislatario O lo que sea Los de la CONASUPO Y yo los voy a apoyar Aquí está mi corazón Miren Del corazón Y no voy a pedirle Ni un beso No es justo En verdad Y sí Se los digo Andan diciendo También Y yo les voy a decir Si se quedan callados Yo no digo nada O lo sacan Como si todo Fuera verdad No Y se los digo Que Mucha gente Me anda diciendo Y sí es cierto Lo que me está diciendo Y me dicen Oye presidente ¿Por qué usted No dejó poner La clínica De hemodiálisis Que nada más Le hacía falta La firma De usted Que ya hablaron Con usted Y que nada más Ocumaron su firma Y que usted Se negó Nunca lo haría Se los digo Porque me importa Mi pueblo Mi gente No Decirles Que a esas dos personas Que están mencionando Tanto eso Yo no los conozco En persona No he platicado Con ellos No sé Cómo lo estén diciendo Según Platicaron Conmigo Y que Para así Para allá No Hay que ser sinceros Honestos Jugar bien Jugar limpios Y que el pueblo Decida Porque aquí No decido yo Y no deciden ellos Quienes deciden Son todos ustedes El pueblo También mencionar Que andan haciendo Pues hay Videos Si Según andan haciendo Videos Donde nosotros No hemos trabajado Yo quisiera Que Ellos se arrimaran Donde de veras Hemos trabajado Y que digan ¿Saben qué? Esto ha salido Del municipio Esto ha hecho La administración Que está Yo sé Que no lo van a hacer Nada más Están viendo A ver Donde se meten Pero ¿Qué les puedo decir Mi gente? Lo del puente de fierro Ya estamos trabajando Ya nos contestó El seguro ¿Verdad? Y decirles Aunque yo O uno de ustedes O sea Quien sea No nos podemos meter Teníamos que esperar A que el seguro Nos contestara Anduvimos Para allí Y para acá Y ya nos contestó No me puedo meter Yo en lo federal Yo quiero que entiendan Ahora también Allá andan En la Alameda Tomándose fotos Sacando videos Vamos a abrir La Alameda Vamos a Miren No nos debemos engañar Yo ya tengo Un proyecto Que Nosotros Somos un gobierno Transparente No está No está para Echármela yo De tantas Acá Fuimos Pocos Los digo Pocos Los presidentes Entramos a ese Programa de Transparencia Ahí Cualquiera De ustedes Con gusto Métase ahí Y me dicen Y me dicen Lo que quieran Que soy un mentiroso Que soy un echador Si no ven ahí Y ya está aprobada Una cantidad Para la rehabilitación De la Alameda Y les digo que después Van a andar diciendo Por ahí Ese proyecto De amigo Ese me lo quitó Y que eso lo hizo Porque yo lo creía No No se equivoquen Allí En Transparencia Se ve Desde cuando Está ese recurso Para la rehabilitación De la Alameda Es con lo que salen Que yo iba a hacer esto Y que ya lo Va a hacer No Yo estoy trabajando Con honestidad Con trabajo No para mí Para todo el pueblo Les digo No me gusta Jugar mal Les digo sincero Y honesto Pero tampoco Me gusta Que jueguen mal Y si yo hablo De una persona Con justa razón Va a venir a defenderse Igual lo estoy haciendo yo Y yo Si estoy dispuesto A darle la cara A quien sea Y que vengan Y que me dejen callado Se escucha mucho también No han hecho nada No se ha trabajado A todos los compañeros Y yo los llamo compañeros A los que andan de candidatos Que se arrimen O si tienen vergüenza O si tienen pena Nada más que pidan Los dos informes Los dos informes Que yo he dado Y ahí se van a dar cuenta Desde que yo comencé Hasta ahorita Donde vamos Y que me reclamen Que me echen de cara Y que me griten Si alguien Que ha estado En la presidencia Ha hecho más obras Que yo ¿Cómo es Que a mí Si me alcanza El recurso Para hacer obras A un lado Y para otro Porque yo estoy volteando Para todas mis comunidades También Y a los demás No ¿Por qué? Porque yo si estoy Destinando el recurso Donde de verdad Se necesita Es para el pueblo No es para mí Decirles Que también La máquina Que mencionó El amigo Esteban Es del pueblo No es mía Allí yo no puedo decir Que yo puse un peso Estuviera mintiendo No Es el dinero Que llegó del pueblo Y es Para el pueblo No para mí A donde quiera que vamos A donde quiera que vamos La gente nos pregunta La gente nos pregunta ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros contestamos Nosotros contestamos Somos de morena Somos de morena Si nunca corran nada Si nunca corran nada No No me voy a extender mucho A no quitarles tanto Su tiempo Solo decirles Que a mí me gusta Trabajar Sinceramente Con honestidad Y así como yo No les he fallado En este tiempo Que me han estado Dando ustedes la confianza No les voy a fallar Junto con mi equipo Vinemos Con muchas ganas Muchas propuestas Muchas ideas Y sé que somos un equipo Donde vamos a llegar A los acuerdos ¿Por qué? Porque si ustedes Nos dan la confianza Tenemos que corresponderles Igual Con trabajo Con hechos Yo no vengo a prometer Tantas cosas No se los digo Para mí Es mejor No prometer Y hacer las cosas ¡Vamos! Amigo Sabido Que va contigo Salme Amigo El pueblo Está contigo Salme Hermano Que el pueblo Te va a la mano Salme Hermano El pueblo Te va a la mano Le digo también que De todas Las obras Que se han venido haciendo Que yo Que yo me acuerde Que me comprometí Con todas esas obras Que se han haciendo Que se han hecho No No me comprometí Pero ahí están Y por eso Yo les digo No hay que No hay que venir Aquí a bajar El 2 de junio Nuevamente Comentarles No les vamos a fallar No me extiendo Más compañeros Compañeras Saben Que aquí tienen Un amigo Un amigo Sincero Honesto Y del pueblo Y para el pueblo Hace unos Unos meses Estuve Estuve En la ciudad De Morelia Estuve Con nuestra próxima Presidenta Levia Sheinbaum Estuvimos Platicando Dialogando Sé Que nos va a escuchar Sé Que nos va a apoyar ¿Por qué? Porque así Y se lo indicó Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es un honor! 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 Estar con Obrador Porque yo Aquí estuve con él En Bajacuarán Estuvimos ahí Dialogando Platicando Después de ahí Nos fuimos con él Para Chilchota Y la verdad Mi respeto Para ese Hombre Licenciado Trabajador Que vino a Darles A muchos Y eso Es lo que traen Andan ardidos Pero no se les va a hacer Imagínense Esto me gusta De abrir el corazón Para que le porgan Y hay una razón Imagínense Todo lo que hizo él Y lo que está haciendo Les daban A los expresidentes Muchas empresas Que no pagaban Impuestos Llega Nuestro presidente Se les sacaba Todo ese Teatrito Se les quita La pensión A los que estaban Recibiendo Tanto dinero Tienen que pagar Impuestos Y sí Mis respetos Porque lo hizo Para darle Todo eso Se lo está repartiendo A todas Las personas Adultas A las despensas A los niños Con discapacidad A los adultos Con discapacidad Él dice Primero Los pobres Los pobres Vamos Ya no me extiendo más Compañeras y compañeros decirles que este 2 de junio 5 de 5 por Morena no se confundan miren también les digo a esto rápido se me ha llegado bastante gente y me dicen oye el PT y el Verde van contigo y nos dicen que votemos por ellos no se crean porque se los digo aquí ellos nos hicieron una jugada y eso no se vale y para qué lo hicieron según para restarnos votos no se ve el apoyo que tenemos y yo sé sinceramente aunque se junten todos sabemos que el pueblo está con Morena el presidente se ve se siente que será presidente decirles compañeras y compañeros termino con esto estuvimos con nuestro presidente y he aprendido muchas cosas pero yo esto lo traigo desde nacimiento decirles que lo que yo he aprendido y aprendí es no mentir no robar y no traicionar a nuestro pueblo muchas gracias esta es la planilla quien se hará la verdad como herramienta de gobierno la buena comunicación y la relación con su pueblo para construir colectivamente un gobierno justo y soberano viva nuestro candidato Jaime Silva Gil viva sus candidatos a regidores propietarios suplentes síndico municipales viva Chavita y sus comunidades viva viva Chavita y sus comunidades viva Chavita y sus comunidades viva el barrio de San Jerónimo viva el barrio de San Jerónimo viva el barrio de San Jerónimo viva la Cuarta Transformación ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mandamos un fraterno saludo a nuestros paisanos allá en la Unión Americana y a los que se encuentran en el interior de nuestro país. ¡Es un honor estar con la unidad! Dice una hermosa canción que canten los niños porque en ellos está la verdad. Escuchemos el mensaje de esta pequeñita.